Un 14 de diciembre de 1911, en Finca La Palma, en Crucijada, nació Jesús Menéndez Larrondo. Su familia era ascendiente de Mambices y su niestra incurrió en un ambiente muy pobre, en el que se forjó su firme voluntad de defender a los trabajadores y a todos los oprimidos de la tierra. Hoy, haciendo seis años de su natalicio, una representación de familiares, trabajadores y el pueblo enrucijadense rindieron tributo al paladín de la clasorera cubana, quien fuera conocido como el general de las cañas. El pueblo cubano, y en especial los trabajadores del sector azucarero, tendrán en Jesús Menéndez, un hijo inmortal, que siempre será ejemplo a seguir por su sencillez, humildad y defensor de los derechos de los trabajadores. El legado de Jesús perdura en cada obrero y campesino cubano. Desde En Crucijada, Reinaldo Cañizares, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.